Debido a la creciente ola de embarazos no deseados en la población, sobre todo en los adolescentes, el Hospital de Huaycán viene realizando campañas de planificación familiar. Son muy importantes todos los métodos anticonceptivos, está dentro del programa de planificación familiar, ya que hay que decidir de la manera, es libre e informada, cuántos hijos quieres tener, en qué momento debo tenerlos y qué método me aseguraría es adecuado para mí. Por su parte, la obstetra María Elena Proaño recomienda a los padres asistir a las charlas y orientaciones de educación sexual, conjuntamente con sus hijos. Los adolescentes deberían recibir información de un centro de parte de un profesional de salud, para eso estamos aquí en el Hospital de Huaycán, nos ofrecemos varios métodos anticonceptivos, estamos a gusto de darles, brindar consejería a las adolescentes, y para que estén más informadas y que prevengan un embarazo no deseados. Es importante saber los diferentes métodos anticonceptivos existentes, si es que ya se está iniciando en una vida sexualmente activa. Dentro de los métodos naturales tenemos el método de ritmo, tenemos el método de la lactancia materna exclusiva, también dentro de los métodos hormonales están los inyectables, la medroxiprogesterona, la ampolla mensual, que también ofertamos aquí en el Hospital de Huaycán, y dentro también los métodos de barrera tenemos los preservativos, que es el único método anticonceptivo que previene de una enfermedad de transmisión sexual, el SIDA. Cabe resaltar que la edad de inicio de las relaciones sexuales en el Perú es de 14 a 17 años, por lo que se ha puesto en marcha un plan interinstitucional para prevenir el embarazo adolescente, el cual tiene como meta disminuir en un 20% el porcentaje de jóvenes embarazadas para el 2021.